En estos momentos, cuando la cosa se pone brava, cuando los sentimientos, las emociones y los pensamientos quedan como enredados y se nos hace bastante difícil encauzar la proa de las energías, uno busca con quién charlar, porque en ese de vuelta con alguien de valor, a quien uno le otorga ese lugar de valor, a veces nos sirve para ponernos nuevamente sobre algún riel que eche luz sobre presente, futuro y también pasado. Y la verdad que cuando iba aconteciendo todo lo que aconteció en horas de la tarde, nos preguntamos con quién nos gustaría poder charlar sobre esta hora y pensamos en él, que ha sido uno de nuestros primeros entrevistados en la Casa Invita, si no el primero, allá lejos se hace tiempo y hemos más de una ocasión tenido la posibilidad de tenerlo en el aire. No porque presumamos que tiene alguna verdad preclara para decirnos, pero qué sé yo, es como un hermano mayor que ha vivido y que por ahí algo nos puede ayudar a pensar, así me lo imagino al querido Mempo Yardinelli en este momento. Hola Mempo, bienvenido a nuestra casa nuevamente, estamos con el polaco Caim y Victoria Torres, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bueno, nosotros... Gracias por llamar. No, por favor, por favor. Aquí con un montón de emociones intensas, diría yo, difíciles de aplacar y por lo tanto difícil pensar. En principio te quiero preguntar qué es lo que vos has sentido y pensado en estas horas. Bueno, la verdad es que lo que sentí en un sentido es una cierta pena, porque bueno, porque es una situación... No dejó de ser una situación dramática. Digamos, ver a Cristina tan encendida, tan ladronida, hay que ponerte de acuerdo. Ella ha sido muy dura esta tarde para ella. Habla de que sabía que iba a pasar lo que pasó, que estaba una patraña antemano, además, ella pudo enojarse y expresar su enojo con mi nieto, con Clarín y demás, y con los jueces. Y me parece que todo se estuvo muy bien, pero después de eso, lo que hay que pensar en lo que le va a pasar al país, ¿no? Y a mí me parece que ahí había una cantidad de gente, en distintos lugares, con esperanzas, con ilusiones, que se ven frustradas. Y uno podría decir, bueno, es una frustración mal, y esto es duro. Todo esto es parte de una descripción, digamos. Ahora lo que me parece que usted me está preguntando y me gustaría poder tener una buena respuesta es lo que sigue ahora, ¿no? Ahora lo que sigue, bueno, esto no es la muerte civil de Cristina, pero es un retiro, es un retiro voluntario, es un retiro que ella lo hace consciente, yo creo que es creíble y creo que es sincera en lo que está planteando. ¿Equivocado? No, eso lo dirá la historia, pero ella se retira. Se retira, dice claramente, bueno, yo hasta aquí llegué, y yo la comprendo. Es una mujer que pasó los 70 años, tiene a su nieta, tiene a su hija que no está muy bien, ha hecho todo lo que tenía que hacer y la historia la va a absorber, ella está. Entonces la historia ya tiene un lugar muy importante. En ese sentido vendrán a entrevistar a las grandes periodistas del mundo, tendrá vinculaciones con Lula y con otras estadistas, y está bien, es irreprochable. Ella dio lo que tenía que dar. O sea, yo lo que estoy tratando de decir, interpretar, lo vengo pensando desde la tarde. Bueno, es un capítulo que se acabó, es como cuando vos lees una novela, estás embalado con una novela y... Uy, se te termina. Y el capítulo se termina, entonces, bueno, y uno se queda con el libro en las manos, en el sillón, pensando, digiriendo todo eso, que ha sido una época, un momento, en este caso, ha sido un momento magnífico de la política argentina, del peronismo y de la lucha popular, y al mismo tiempo es una tragedia por la realidad en que estamos en este momento. Ese es el punto, Mempo, ¿no? Porque lo que hoy pasó, lo que deja sobre la mesa, es que el poder real realmente tiene la sartén por el mango. Sí, pero eso a mí no es lo que más me preocupa. ¿Qué es lo que más te preocupa? Lo que más me preocupa es lo que hay enfrente a ese poder. Lo que hay enfrente a ese poder es pura debilidad, es indecisión, es un, bueno, digámoslo, es un gobierno que... El presidente, el discurso que dijo, llamando a esta noche, a mí me dio pena, lo escuché, lo veis, y digo, ¿en manos de quién estamos? Yo lo lamento mucho, la verdad es que a muchas personas le gustan, pero ¿qué destino tenemos como noción? ¿Qué destino tenemos como pueblo y como pueblo peronista? ¿Qué destino nos queda? Con este hombre que todavía no hace tanta magallena, que no reivindica la soberanía argentina, que no nacionaliza el litio, que no nacionaliza el IPF, que no hace un montón de cosas que tenía que hacer. ¿Me dirán que Cristina por ahí no le pidió, no le exigió? No lo sé, yo no lo sé. Lo que digo es que el presidente de la República no ha estado a la altura de la esperanza popular de hace tres años. Y esto es grave porque al mismo tiempo eso ha dado alimento a una oposición que es muy maligna, es muy mala, porque además de tener ideas diversas o ser entreguista, ser exipario, ser proimperialista, todo lo que sea, además son malos, no digo todos, pero ahí hay mucha gente mala, pero mala es de maldad absoluta, y con poder y con posibilidades, porque han engañado mucho a una sociedad que está muy descontrolada, muy dispensa, ¿por qué? Entre otras cosas por lo que señaló bien Cristina, es decir, el poder omnímodo del poder mentimediático, como lo que llamamos yo, el sistema de la mentira es tan poderoso, y además con la paradoja de que el que le dio eso fue Néstor, lo dijo... Lo dijo Cristina hoy. Lo dijo hoy, cosa que todos sabíamos, por supuesto. Y no solo eso, sino que además el sistema de medios hoy está pagado por el Estado, porque el presidente Fernández sigue, en tres años no recortó el dinero que le sigue dando. Es una cosa increíble. Entonces, frente a esto que para mí es una especie de suicidio de la democracia, yo creo que nos esperan días muy difíciles. Sumámosle a esto que medio país, no sé, 25 millones de personas de Argentina, y en la Argentina están con hambre. Tenemos un sistema educativo que es un desastre como está. Este, ha fraccionado, segmentado. Siempre lo digo, y con ustedes lo voy a decir por primera vez en esa radio, pero lo vengo diciendo desde hace meses. La Argentina es el único país en el mundo que tiene 24 ministerios de educación. Lo voy a decir, amigos. Tenemos 24 ministerios de educación. Muchos de ellos, que son de las provincias, municipalizan, con lo cual fragmentan más. El sistema educativo argentino fue destrozado. ¿Dónde pones al sujeto histórico pueblo, que tiene que ser el protagonista fundamental de la reconfiguración y la reconstrucción que vos estás planteando? En pelotas y frente a la flota que se viene. Y bueno, me parece que en este sentido el pueblo argentino hoy debe estar. Nada, yo no puedo saber cómo está cada uno, pero digamos, para decirlo como masa de compatriotas con los que uno camina, camina diariamente, venimos caminando hace años y demás, me imagino que debe haber en este momento muchos, muchísimos hogares, y sobre todo los más pobres, debe haber mucho dolor, dolor de tristeza. Algunos comprenderán mejor el anuncio de Cristina, porque lo que hizo Cristina fue anunciar su jubilación, su auto-jubilación. Y esto a muchísima gente, esto le duele. Creo que todo el mundo la comprende, nadie la juzga mal, nadie le va a decir, ah, mi receta... No. Pero el dolor existe, me imagino que en muchos hogares, donde se comparte el pedazo de pan o la sopa que pudieron inventarse, porque acá hay veintipico millones de argentinos que no morpan bien, que no tienen casa, que están durmiendo muy mal, que viven en el piso, ustedes bien los vieron cómo están en los banelcos, cómo están en los portales, en las puertas de los hospitales, que yo... No, es tremendo. Bueno, a la frente a esa gente, es muy difícil poder, y muy abrigado, y sería yo un irresponsable si dijera, que yo sé cómo se siente. Me imagino que hay un sentimiento muy, muy, muy variado, muy plural, y que en general debe ser de tristeza. Al cual, porque además nos cuesta bastante parir gente que sea capaz de tener lo suficiente, el suficiente coraje para enfrentar el poder real, ¿no? La historia de nuestra patria no ha dado a tantos, o a tantas. Y el sentimiento, a ver, ustedes me preguntaron, yo creo que el sentimiento más fuerte, más generalizado que debe haber esta noche, en miles de hogares, o lo que quedan, ya o tapera, o lo que sea, debe ser de mucha tristeza, mucha tristeza. No digo, no lo voy a comparar con la tristeza que hicieron la muerte de Rita, yo creo que no tanto, pero de alguna manera es un duelo. Y ese duelo va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho tiempo. La pregunta que a mí me tiene preocupado desde hace varias horas, es bueno, ¿qué respuesta se le da a esa tristeza y a ese duelo? ¿Que se tiene lástima nomás? Me parece que a mí no me encanta. No, no. Creo que hay que, y ahí tenemos que empezar a terminar. Y quienes, yo no me considero un dirigente, pero de alguna manera vengo trabajando en una línea política. Además, yo creo que tenemos que mejorar y multiplicar nuestra imaginación. Y ahora una cosa sí digo, yo no admito jefe de nadie. Es decir, ahora el problema es cuando empiecen las supuestas jefaturas o las supuestas herencias. Ahora yo creo que es la gran oportunidad de que el pueblo peronista tenga una visión horizontal, realmente pareja, responsable, y que bueno, que los nuevos liderazgos se establezcan a partir de la acción, de la verdad, de la palabra, de la honestidad, y no de herencia. Acá no hay herencia. Claro. Ni siquiera la herencia de la gente que haya estado más cerca de Cristina, a quienes puedo respetar a algunos, a otros no tanto, etc. Pero viste que nadie nadie se monte como el heredero. Está muy bien. Hay que estar muy atento. Está muy bien. Está muy bien, Mempo. Y además que llegue el momento en el que le digamos un gracias gigante a Cristina, ¿no? Porque la verdad que todo lo que ha puesto y ha jugado. Y claro, por eso es que no se la puede jubilar. No, no. ¿Qué vas a decir a esta mujer que debe estar en este momento mientras nosotros hablamos en esta radio? Debe estar, yo me la imagino, sola, llorando, con una angustia de la gran siete y si no, con cuatro chupamillas que espero que la dejen ir a dormir y a descansar. Claro, porque... Tengo tantas ganas, Mempo, de preguntarte si no crees en un operativo clamor. Tal vez muy prematuro, qué sé yo. La verdad es que no creo y no sé si sería bueno. Primero porque un operativo clamor se dirigiría ¿hacia dónde? A convencerla a ella a que cambie su decisión. Y me parece, entre otras cosas, irrespetuoso y me parece que no sería generoso para con ella. Esta mujer está grande, está dolorida, tiene el alma quebrada, entonces no la jodamos de que se recupere sola. Sola se recuperará y volverá a la política si ella lo siente. Pero no, no hay operativo clamor que tenga que ir a convencerla. Eso es lo que pienso yo. Mempo, querido, ahí revisando tu página de web, tu página web relanzada que está tan bonita. Ah, qué bien, gracias. Y como siempre ahí activando la maravilla de los libros, del encuentro y todos los mundos que abre la posibilidad de dedicarnos a la literatura también. gracias por este rato, nos encanta hablar con vos porque sos y no son muchos o muchas los que dicen realmente lo que piensen sin andar cuidándose de que si a alguien le va a caer bien o mal y nos encanta que seas así, Mempo Yardinelli. Te lo recontra, agradecemos eso. Muchísimas gracias y me permito pedirles un favor si me pueden mandar el recorte de esta charla. Ahí va. Si me lo pueden mandar ahora esta noche porque me parece a medida que iba hablando me di cuenta de que puedo a muchos compañeros y compañeras sobre todo del manifiesto argentino y de la mesa coordinadora puede venir bien como un punto de partida justamente para empezar a pensar juntos. Perfecto. Qué honor, Mempo. Charlando, hablando empiezan a aparecer las ideas. Vamos con esa, Mempo querido. Que circule, Mempo, que circule. Ahora ya la producción tomó, recogió el guante así que en un ratito seguramente te van a estar pasando el recorte. Dale, dale. Le agradezco muchísimo. Abrazo y muchas gracias por estar este rato con nosotros. Abrazo.